Yo pienso algo, antes de que griten y me chiflen y toda esa mierda Yo pienso que si los hombres nos apoyamos en la vanidad como las mujeres se apoyan Papi, seríamos lindos todos O sea, entonces nos comemos entre todos Porque ya la mariconada de hue puta ir a hacer pipí sacúdemelo Sacúdamelo todos, papi, ayudémonos